hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien como pueden apreciar por aquí tengo lo que viene siendo un agua de toilette y se llama kiotis goodness y que creen que es nueva fragancia de la colección de estas fragancias de las de kiotis que son unas aguas de toilette que contienen 100 mililitros y ésta saldrá en lo que es en o mejor dicho ya salió en lo que es en el catálogo de stanhope y que vendría siendo el que corresponde a la campaña 5 2020 y viene súper bien tiene un precio de lanzamiento de 80 pesos pero la podemos adquirir en un set por 120 pesos y contiene dos fragancias y las podemos combinar junto con la que es la friend lines o con ésta que es la prisión o de igual manera adquirir dos fragancias iguales éstas con ésta contiene glitter viene como en forma de gel no la tengo yo físicamente porque pues apenas si me prestaron el catálogo y estoy checando que miren está súper deliciosa yo ya le froté ya le rasqué aquí le percibí lo más que pude y eso nos dice que es una fragancia perdón floral frutal esta fragancia inicia con notas llamativas de fresa y sandía y si realmente pues es súper deliciosa la notita de fresa y sandía en su salida en el corazón se combinan notas marinas con rosas y en el fondo la dulzura de la almendra garapiñada con almizcle se fusionan creando un aroma muy atractivo entonces es un aroma realmente delicioso esta fragancia yo la percibí únicamente frotando aquí lo que es la página entonces pues no me va a quedar en la piel impregnada lo único que le percibí es ese aroma súper delicioso de la combinación de la fresa con sandía que es una fragancia súper primaveral y más que nada veraniega no sé la fecha exacta en que llegará a este pedido pero pues yo lógicamente me la voy a encargar estoy pensándome en si en encargar el set de dos porque te vendría saliendo en 60 pesos cada una y pues así una la puedo guardar en lo que es mi colección y la otra terminarme la un poquito más pronto y si no pues ya se la obsequiaré a mi hija pero realmente bien vale la pena adquirir esta fragancia si tú tienes la colección de estas fragancias bien vale la pena que la adquieras para que pues tu colección siga incrementando y si no pues si puedes adquirirla para que vayas iniciando tu colección realmente son unas fragancias súper súper deliciosas por ahí en la cajita de descripción les voy a estar dejando el enlace para que vean pues el videíto que tengo ahí una breve reseña de la colección de estas aguas de toal de toilette y pues a remarcarle aquí para encargarla nos vemos en un próximo vídeo se me cuidan bye bye